Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales para participar en el programa de ejercitaciones combinadas del 1 de septiembre del 2022 al 31 de agosto del 2023. Orden del día número 202, sílvanse a marcar su voto, tiempo. Diputado Valdazzi, diputado de Loredo, de Marchi, Jeter, Lampreave, María Rosa Martínez, Monti, Francisco, Ketlas, Dotto. Gracias. Gracias. Diputado Ketlas, ¿se abstiene? Se abstiene. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 208 votos afirmativos, 4 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativa, se comunicará al Poder Ejecutivo.